Por más de una década, dos sexenios panistas para ser exactos, los perritos falderos de Televisa y los mochos del pan criticaron ampliamente a Andrés Manuel López Obrador cuando éste viajaba en metro. Luego se fueron en contra de Marcelo Ebrard cuando hizo algunos recorridos en bicicleta. Muy envalentonados se dieron vuelo usando la palabra populista en contra de los presidentes Mujica, Evo, Correa y remataron con Hugo Chávez cuando éstos se mezclaban con el pueblo. Como suelo hacer en este canal, hoy dejo la pregunta, ¿por qué hoy que un papa viaja en microbus no son tan valentones para usar la misma vara para medir? y Gracias por ver el video.